bueno el primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido tocamos rápidamente y tenemos esta captura de pantalla nuestra segunda pantalla debemos ingresar a esta pestaña que viene por defecto sencillamente lo que hacemos es tocar y ahí tendríamos esta captura de pantalla recuerden que acá también van a poder tener grabación de pantalla y muchas funciones adicionales nuestra tercera captura de pantalla vamos directamente al panel de notificaciones acá si tocamos bueno vuelve a aparecer el gradador de pantalla tocamos sacar las todos los puntos o en esta flechita se puede decir vamos a encontrar los varios métodos está la captura de pantalla normal también vamos a encontrar la captura parcial que es sencillamente tomar una parte de la imagen y hacer esta captura y tenemos esta otra captura que se llama captura larga o captura desplazamiento hacemos cualquiera de las anteriores y acá se nos va a habilitar esta captura larga lo que hace es como unir varias imágenes en una pues ampliando un poco más el rango de la captura y no limitarse a solo la pantalla tocamos ahí y ahí quedaría esa activada ese screenshot tenemos una última captura de pantalla debemos descargar esta aplicación recuerde que todo va a caer en la descripción del vídeo o en los comentarios y lo que hacemos sencillamente es cambiarla acá vamos a cambiar a este dictado por voz y vamos a habilitar lo que es captura de pantalla lo que hacemos es que este asistente de google desaparece y si mantenemos sostenido se nos vuelve la próxima captura de pantalla recuerden que toda la información va a quedar directamente en fotos y desde acá van a poder compartir con las diferentes aplicaciones que tengan instaladas también van a poder hacer una edición agregar filtros recortes o lo que ustedes quieran y 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 Gracias.